Las tradiciones de un precioso lugar La tradición sigue señores Y agárrense para el martes 16 de mayo Porque siguen la mata dando y con puro bueno en el ruedo señores Y con puro bueno en el ruedo señores Porque así lo eligieron Porque así ellos quieren Un gran comité Y grandes organizadores Le dieron a la tarea del martes 16 de mayo Poner un evento de esos buenos en el ruedo Eso es que la afición aparte fecha y día A no perdérselo con su apreciable familia El martes 16 de mayo En San Ángel, municipio de Villamorelos, Michoacán Esta es la información en el precioso ruedo En el ruedo super estelar Engalanando la lista Aparecen los todos de rancho los girasoles El mero canoas Y se les contrataron los mejores señores El explosivo sangre de rey y el as de oros El paisa del atravesaño Michoacán Participa con su mejor carta en el ruedo El incontrolable dos caras El famoso siete melocatón La tinta para las grandes acciones Estos del famoso paisa del atravesaño La papa de Serecuero Sabe que la competencia está brava Y manda su torazo el traficante El siete mares El borrachito Y el regio montano A que torazos de la papa de Serecuero Los terribles de San Lorenzo Van con su acechador y contundente toro el fugitivo Y el judas Y el judas para topar con los de caballo Saladería El Paraíso También responde con su traicionero y lucido toro el duque La San Judas Tadeo Del mero puro ándiro Michoacán Cierra la contienda con su perla negra El volcán y el chalito A que selección de jugada El martes dieciséis de mayo Habrá tirazo en San Ángel Municipio de Villamorelos, Michoacán Y se tiza sensacional y grandiosa la lista de los toros Esta es la de los de a caballo Para topar de frente con valor Porque esto es de hombres Llega esta selección de grandes lazadores La magia y la creatividad del genio Tabarín Hernández El mejor de Guanajuato Chago Díaz de Neutla Marco Romo de Victoria El famoso checo de San Rafael Michoacán Las Torres Gemelas Carlos Alcántar La chona de la luz de Villamorelos El campeón pájaro de San Martín Michoacán Marquitos de San Agustín del Maiz La elegancia de Mario Villicaña Pedro Garcilaso, señores Y el amigo Andrés Zavala del mero San Ángel Puro Bragado Que topa esta selección de grandes ejemplares Ahora si van a jugar buenos contra buenos Para las grandes montas Hay una cuadrilla de jinetes aguerridos Y como dato importante, señores Toda la ganancia de este gran jaripeo Era para la plaza Esa es la gran condición Por eso se formó esta empresa Toda la ganancia Será por irle metiendo a la placita Para que se vaya acomodando Y se vaya poniendo más elegante Habrá sorpresa Al viejo estilo de antes El primer toro se suelta a las 3 de la tarde Habrá las jugadas De Michoacán El rango de la virgen Y por Guanajuato Tu servidor, el ángel de la amistad Pero con los hones en el gran escenario Para destapar cerveza fría Y decir salud Nos toquen las llegadoras La primera de Janambó La bandísima primera de Janambó Es el martes 16 de mayo En la plaza de todos Mi gusto es El mero San Ángel Municipio de Villa Morelos, Michoacán Empieza mi viejo San Ángel Organiza todas las ganancias Van totalmente para meterlas a la placita Al que se vaya acomodando Y se vaya poniendo más buena Esperamos con la gran familia Los brazos abiertos A la gente de Texas y California El martes 16 de mayo En San Ángel Municipio de Villa Morelos Las estadísticas marcan Que va a haber tiro Que va a haber tiro en el ruedo, señores ¡Gracias!